Vamos a regresar a Chorrillos con nuestra compañera Yulisa Rivera para ver cómo ha amanecido esta zona en donde se produjo este terrible accidente con un camión que se salió de control, terminó arrollando a una mujer, ¿verdad? Y acabó incrustándose en la puerta de un negocio. Ahí estamos viendo ya las imágenes en vivo de cómo se encuentra el lugar a esta hora de la mañana. Yulisa. Ayer podíamos encontrar un enorme forado en el segundo piso que el día de hoy ya está tapado. El primer piso donde estaba absolutamente destrozada la puerta, las rejas en este caso, también ya ha sido tapada por los propietarios de este inmueble. Sin embargo, podemos encontrar los rezagos de este fuerte accidente. Lamentable accidente, pues, estamos hablando de la pérdida de la vida de una persona, una mujer de 32 años. Sabemos que el conductor de este vehículo ya ha sido trasladado hacia la comisaría y tenemos aquí al familiar de la mujer fallecida. Es el señor Carmelón, es su cuñado, que en breve vamos a conversar con él, pero primero les voy a mostrar el recorrido que realizó ese camión. El accidente, esta vivienda, se encuentra en la avenida principal. Pero ¿de dónde venía este vehículo? La unidad venía de esta calle, como se ve, tiene una bajada, que es la calle 5, a toda velocidad. Según el conductor de este camión, perdió el control por una falla mecánica. Esa información aún se está manejando. Entonces, este vehículo cruza la verma central a toda velocidad. Vemos que incluso parte de esta verma central está destrozada. El concreto está a un costado de la vía. Se ve claramente que el vehículo bajó con suma violencia, cruzó la avenida principal y terminó empotrándose contra el inmueble de dos pisos. Era una verra. Rescataron a la dueña de este inmueble que estaba justo almorzando. Y hemos escuchado en las declaraciones de la propietaria de este inmueble que ha indicado que se salvó de milagro porque ella estaba a punto de sentarse en su mesa que está justo aquí en la ventana. Pero por cosas de la vida, ella decidió sentarse en su mueble que está un poco más atrás. Pero a pesar de ello, se sintió este fuerte impacto y terminó destrozando el segundo piso. La señora quedó herida. Y ahora sí, vamos a conversar con el señor Carmelón. ¿Cómo está, señor Carmelón? Buenos días. Usted es cuñado de la víctima. Por favor, coméntenos, ¿qué se sabe del conductor de este vehículo? No sabemos hasta ahorita, señorita, ninguna información tenemos de él. Sí, apenas es su nombre porque en la mañana en la prensa pasada. Entonces, no se nos han acercado a decirnos que... No, ni a dar una condolencia a nadie, ni a sus familiares. Porque va a pesar que el señor creo que es del lugar de por acá. Ni de la empresa que está trabajando el señor, ¿no? Justamente eso le quería preguntar. Tengo entendido que él estaba recogiendo desmonte el vehículo y una falla mecánica al parecer hizo que perdiera el control. ¿Qué sabe el trabajo que estaba realizando el conductor de este camión? Sí, tenemos entendido que de la empresa que está ejecutando agua acá, para Cedapal, él estaba botando los desmontes. ¿Por qué? Porque estaba lleno de tierra que ellos excavan. Y probablemente estaría la parte de arriba, una cuara más arriba. Entonces, ¿había autorización de que él pueda trasladar desmonte? Probablemente, señorita, porque esa es la empresa, este consorcio ASEA Lima Sur, que trabaja para Cedapal. Consorcio ASEA Lima. A ver, hay que mostrar esta foto que el señor Carmelón ha tomado. Es, bueno, el cerco que ellos colocan a la obra que están realizando y por medio de eso es que saben que este vehículo pertenece al consorcio ASEA Lima Sur. No se ha comunicado con el conductor del vehículo hasta el momento. Ahora, también sabemos que su familiar estaba a punto de viajar el día de hoy. ¿Qué planes tenía en Oaxapal? Ellos iban a ir a San Ramón, a San Ramón, a visitar a su madre y a su padre. De tiempo, aprovechando estas vacaciones, de su niño que acababa de salir de vacaciones del colegio. Pero todo se troncó. Y mi sobrina está destrozada. ¿Qué es tu sobrina? 12 años tiene mi sobrina. Su mamá acaba de llegar recién de la selva. Me acaban de comunicar que ya llegó ya. Y, pues, la verdad que nos apoyen, pues, que no nos dejen de lado esto, ¿no? Que haya un culpable. Tiene que haber un culpable. Por supuesto. Porque no es que el chofer que no tenga culpa, como dice el fiscal, pueda que no tenga culpa el chofer. Hay una persona que ha muerto. Alguien se tiene que hacer responsable de eso. Yulisa... Tiene que haber un culpable y que respondan, pues, por todo esto. Señor, por favor, hay consultas en estudio. Las conductoras quieren conversar con usted. Sí, más que nada queríamos compartir también el testimonio de una mujer que se encontraba en el segundo piso, ¿verdad? Que estaba comiendo al momento del impacto y que de alguna manera se salvó de milagro. Pudieron haber sido hasta dos víctimas. Vamos a escuchar. Yo arriba estaba almorzando y justo iba a sentarme en mi mesa y no sé cómo, algo me decía, siéntate allá, donde que te sientas. Y me fue y retrocedí y yo justo iba a sentarme y parecía una bomba. ¿Sonó fuerte? Sí, una bomba me pareció. Me mortigó el señor y la refre. Así se vino. Ay, solamente grité y grité y comiense a llorar. ¿Estás salvado de morir? Sí, de milagros. Gracias a Dios. Él es lo que me salvó. Si no hubiera sido la refre en el mueble... Sí. ¿El carro viene de arriba? ¿El bolquete? Sí. Ya, venía de allá. ¿Y qué ha pasado? Se le ha vaciado... Freno, freno. La última comedia es freno. Me más, freno. Y acá un hombre de grité estaba vendiendo su jugo. Ya. Pero el señor el chofer ha visto eso, así que va para acá, para no matar a la señora. Bueno, algunos de los testimonios de quienes estaban en el lugar, ¿no? Y claro, esta señora dice, algo hizo que decida cambiarme de sitio, porque si no, no le estuviera contando a esta hora del día. Regresamos con más Yulisa, de lo que la mencionaba. Lamentablemente ocurrió. Y usted tiene en la ventana informativa en la parte de arriba, el estado a esta hora del día de este lugar, ¿verdad, Yuli? Sí, Claudia, Pamela, bueno, aún podemos encontrar, como les mencioné, los rezagos de este fuerte y lamentable accidente que terminó con la vida de una madre de familia de 32 años que en sus planes tenía viajar el día de hoy. Aprovechar el feriado largo. Una situación que también ha conmovido a todos los vecinos de esta parte de San Genaro, el distrito de Chorrillos. Podemos ver que este negocio también hay afectados, porque este negocio que era una pizzería ha quedado destruido. Todo lo que había en el interior de este negocio ha quedado completamente destrozado, inservible, porque el camión prácticamente se metió a este negocio. Bien, Yulisa, una pena lo que ha pasado, por supuesto que nuestras condolecias a la familia de la señora Susan, y claro, nos unimos al llamado de justicia, ¿no? Alguien tiene que responder por la muerte de esta mujer y por todos los daños que se han ocasionado. Así es. Gracias, Yuli, por la información. Gracias también a quien estuvo contigo dándote el testimonio. Y a 7 con 32 es la mañana.